Son 10 los canales que cayeron de la grilla que brinda la cooperativa de servicios de telecomunicaciones de Tarija Coset debido a la falta de pago, pero esto se debería a que no se realizó el reconocimiento de firmas en el banco para realizar el depósito a los representantes de las señaleras. Las autoridades actuales de Coset apuntan a los ex representantes legales quienes serían los supuestos causantes de esta problemática. Y lamentablemente está la plata para pagar, no se puede pagar porque el señor Alfredo Colque y algunos trabajadores están entorpeciendo que eso pase. Hay una preocupación también de toda la plana administrativa de Coset porque lamentablemente hay personas que están impidiendo que se pueda pagar a las señaleras y ese es el motivo por el cual se cortó la señal de muchos canales. Coset de momento tiene los recursos para poder pagar a las señaleras, pero por un tema procedimental que está siendo conspirado, está siendo tratado de una manera totalmente maliciosa, haciendo un sabotaje en complicidad con algunos trabajadores de la institución de acá de Coset. Por otro lado aseguró que algunos trabajadores están confabulando en contra de la cooperativa, creando un ambiente tenso con la única finalidad de que la cooperativa es mucho más grande, que es lo que buscan alguna gente de que Coset se liquide. Mucha gente busca que Coset se liquide, quieren que Coset quiebre finalmente y se liquide. Eso es lo que buscan y lamentablemente hay muchos trabajadores que quieren eso también. Lo bueno es que hay gran parte del sindicato, la dirigencia del sindicato que no tiene esa idea. Hay gran parte de la gente del sindicato, la cabeza de Lisi, me parece que ellos quieren que esto se salve, ellos quieren que esto pueda realmente... Gracias por ver el video.